Llega la reina de todas las fiestas, llegan las drag queens, por eso nos hemos colado en el taller de Juanjo, un maquillador profesional que cuando llega al carnaval se transforma en crisal y drag. Este es su lugar, su refugio, donde diseña los trajes con los que se presentará la gala y donde pasa muchas horas. Está durante todo el año recolectando los materiales porque todo lo que Juanjo utiliza es reciclado. Yo como conozco materiales, sé lo que estoy buscando, sé lo que quiero, yo me muevo ya como pez en el agua. Y aquí yo hago todo, aquí yo tengo todos los materiales que yo puedo conseguir, los tengo aquí y los que no puedo, los consigo por otra vía. Pero siempre y cuando sea material reciclado, para mí es mucho más divertido cambiar la visión de un material a otro que no comprarlo directamente en una tienda. Se disfraza él y también disfraza los materiales. Es una forma de vida de la que todos sus allegados están orgullosos y se sienten parte de su éxito. Creó a crisal y drag y también cada traje y fantasía que viste. Estoy ensayando a fondo, que casi tengo el traje ya todo desarmado y ya tendría que buscar unos días antes para arreglarlo. Pero sí, estoy súper contento de hacer la fantasía este año porque es súper cómoda, el efecto está estupendo y me lo voy a pasar súper bien seguramente. La finalidad realmente es esa, en yo pasármelo bien para que ustedes también se lo pasen bien, porque realmente esto se hace para el público. Esta reinona del carnaval ya ha sido ganadora en 2006 y 2009 con fantasías diseñadas y creadas en su taller. Aquí está todo su mundo y el próximo viernes quiere enseñárselo al resto. Hoy vemos a Juanjo, pero en el Parque Santa Catalina veremos a crisal y drag.